La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos. A ver si vendo algún cuadro antes de morir. Señoras y señores, los cuadros de amenaza están en venta. Pueden comprarlo. Voy a poner el móvil. ¿Y dónde hay que dirigirse si alguien quiere comprar cuadros? Se pueden dirigir a Elena Triccillo, a Clemur Leonis, a Virginia Valdominos, a Melia Díez, a Nueva Amenaza. ¿A dónde se pueden dirigir si quieren comprar cuadros? Cualquiera de nosotros hacemos de mediadores. A Clemur que es la encargada. A Clemur que tiene mil cuadros. A ver si le saco. No me di el gusto. No me di el gusto. ¿Cuántos cuadros tienes? Mira, yo creo que debo tener unos mil. ¿Cómo? Picota. Que tiene mil cuadros tuyos, dice. Y yo sí saberlo. A ver si sí. A ver si no compra el palacio ya, hombre. Eso, hay que derribar el ajo. El ajo al dinero que tiene Clemur. A ver si podemos. A ver, vamos a compartir. Su tonto, eh. Vamos a compartir. Hola, Mariana. Hola, amigos. Vamos a compartir en la lectura de hoy que vamos a empezar a leer este libro. Entrevistas 2002 por Carmen Salamanca. Hola, Teresa Poi. Hola, Teresa Poi. LeMond tiene mil cuadros míos y lo está vendiendo en una... Ah, muy bien. Si ya me dijeron que la vié por 300 euros al año, lo conseguía. Muy bien. Súper barato. Sí, es como 300. Total. Hola, buenas noches, Teresa. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Oh, ya! ¡Qué fuerza! Y para los 300 euros al año, lo ponen en tres páginas. Vamos a enviar por aquí a los amigos el enlace para que se puedan conectar a la lectura. ¡Qué bien, eh! ¿Y es por internet o cómo? Sí, es una galería en internet. Ah. En tres páginas diferentes, Italia, una internacional y una española. Muy bien. Los italianos tienen mucho dinero. Es mucha pasta, sí. Es mucha pasta, eso sí. Como aquí, alguien tiene mucha pasta. Vos sabés que en Italia hubo un momento que realmente tenían tanto dinero, tanto dinero, que cuando se presentaba a alguien del trabajo que estaba enfermo, lo que hacían, le daban dinero y lo mandaban a veranear dos meses. ¡Ah! Pero duró bastante, ¿eh? ¿Ah, el dinero? Sí, una época que blanqueaban el dinero de la mafia, blanqueaban en los bancos, se hacía blanco el dinero, pero tenían que pagar un impuesto. ¿Y por qué no blanquean aquí? Que es bien pensado, ¿no? Tú no te esperas, pero claro que no. No tenemos la mafia. Blanquea, pero no, pero no con el pueblo. Y aquí seguro que hay gente que blanquea también. Y en aquella iglesia lo abrieron todos los... Hasta la iglesia, ¿no? Si quiere blanquear su dinero, comprear... Un país latinoamericano hizo eso un tiempo. Colombia, ¿no? Colombia, me parece. Sí, sí, sí. Y tuvieron un montón de dinero para invertir en... Sí, y los estudios y esto. Qué genial. Hola, Rosalba Pele. Hola, Rosalba, querida. Esto es para mí, ¿no, Olga? Bueno, vamos a empezar entonces la lectura de este libro. Puede ser. Miguel Oscar Menaza, Entrevistas 2002, por Carmen Salamanca. Pues era viejo, ¿qué? Ah, no sé, a ver la menos. Este es un libro publicado en el año 2019. El culo te llueve. El culo te llueve. Y son una serie de entrevistas que le iban haciendo al doctor Menaza, mientras pintaba los domingos a la mañana y Carmen Salamanca le iba a entrevistar. ¡Che! ¡Che! ¡Clemón! Si te digo lo que son esta tarde, a lo mejor te fueras contenta. Te llamaba por teléfono, pero verídico por el sueño, ¿eh? Y te decía, che, Clemón, el sábado de la mañana empiezo a pintar. ¡Muy bien! ¡Ah! Bueno, pero ¿ves? Y le mandamos al chico ahí la... Yo hoy dibujé tres caras, ¿eh? ¡Ah, mira! A ver. ¡Qué bueno, Menaza! Esto sí que estaría bueno. ¡Qué guay! ¡Mira, mira, mira! ¡Claro! ¡Empezar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué linda chica! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Wow! ¡Es un caballero! ¡Muy bien! ¡Eso es Alejandro! ¡Muy bien! ¡Es un retrato! ¡Es Alejandro! ¡Mira, Alejandro! ¡Sí! ¡Nastroga directora general! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Muy bien! Aquí están. Rosalba dice buenas tardes. Silvila Jam, hola, Menaza. ¡Hola, Silví! Teresa Poi dijo buenas noches. ¡Buenas noches! López, hola, buenas tardes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por ahora... Carlos Latorre avisó que no iba a poder estar en el grupo que le mandamos a Elena. ¿Bien? ¡Muy bien! Mariana también. ¿Cómo te va como directora? ¡Bien! ¿Bien? ¿Oye? ¿Cuántas horas trabaja? Muchas. Pero hoy no... Hoy no me tocaba de directora. ¡Ah! No fui. Me tocaba de directora a mi consulta. ¡Mira! No lo vemos, dice Teresa. ¡Ah! Las caritas. A ver. Las quieren ver. Dos horas, dice. Esta y esta. Dale. Esta y la otra. Esta. Esta y mi doctor. A ver. Pues, gracias. одыna. Ay... Directora. ¿D warranti? Quiero que me hagas una tarjeta tuya como directora del Centro S. Me la van a hacer. Yo necesito una 25. Eh? Quería... eh... tú nombré. Sí. mis... bien, elائito, le he elegido 20 aparte de forgiveness y 533 y luego el directora directora de la Filipe Chupi y yo me doy ticket ahorita es mi hija me doy ticket te mando pacientes si a mi me consultan un montón de personas lo que pasa es que estoy un poco viejo por aquí dicen wow, que mirada dice Laura López y Teresa Poi dice, que bien que bien que los dibujitos que te mostraron a ver menos mal que esto ya es cerrado cuando me levanté y caminé que llevo 85 que cosa siempre 85 no, la saturación basal de mena será de 96 antes de la pero el vaso acaba de pasar tres neumonías seguidas hace menos de seis meses todavía no se ha recuperado todavía no está recupido no, pero mira la vacuna como le va ¿que? 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 ¿que dice? ¿que dice? que no se medir la segunda ¿que como te va la vacuna? dice el haciende si, la vacuna la tomo toda la mañana ¿que como te va? ¿que dice? 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 hoy estaba escribiendo un viernes total a las 7 de la mañana la vacuna contra lo moco a las 7 y cuarto la vitamina D contra la parálisis infantil a las sí dale es una historia prólogo publicar este libro no sé si es una valentía o una inconsciencia se trata de entrevistas muy bien llevadas por Carmen Salamanca y mis respuestas son en todos los casos claras y sinceras lo que pasa es que todo esto ocurrió en el año 2002 con algunas respuestas no estoy totalmente de acuerdo y con otras respuestas me sobrepasan como si yo jamás hubiera dicho semejante barbaridad pero de cualquier manera lo publico perdón y gracias hace 20 años ¿eso lo escribió hace 20 años o ahora? no, son entrevistas son entrevistas no, pero el prólogo es de la publicación el prólogo ese es de la publicación del 2019 3 de febrero de 2002 Carmen Salamanca cuéntanos un poco de tu historia y qué trabajaba tu papá cuando naciste qué recuerdos tienes ¿a qué edad empezaste a ir al colegio? Miguel Oscar Menasa ¿quieres que te cuente el verdadero drama de mi vida? Carmen Salamanca sí Mom cuando tenía la edad de escolarizarme a los 5 años era en aquella época me llevaron al colegio José María Gutiérrez que era un colegio de señoritas entonces me llevaron por la mañana y me escapé Carmen Salamanca ¿dónde? Miguel Oscar Menasa me escapé me fui del colegio porque no quería estar en la escuela de señoritas Carmen Salamanca ¿pero no había colegios de chicos? Miguel Oscar Menasa sí pero el colegio ese estaba 200 metros más cerca que el colegio Almafuerte encima se llamaba Almafuerte que era el colegio de los varoncitos huí de las mujeres después las tuve que aguantar toda mi vida y las tuve que mantener toda mi vida por haber huido las cobardías siempre se pagan caras Carmen Salamanca ¿cuántos años tenías ahí? mom cinco Carmen Salamanca ¿y luego te mandarían a otro colegio o no? Miguel Oscar Menasa me mandaron inmediatamente al colegio Almafuerte al otro día si no hubiera ido al almafuerte nunca hubiese conocido la zarzaparrilla que le llamaban que era una planta que daba unos troncos ahuecados se podía encender y calar Carmen ¿fumar? mom sí ¿cármen? la zarzaparrilla mom sí era muy fácil porque pasábamos por la casa de una vecina que estaba al lado del colegio y le arrancábamos un trozo de planta y esa planta ya servía para fumar Carmen colegio Almafuerte a los cinco años mom ahora pensando que casi me muero de los pulmones hubiese sido mejor que hubiese ido al colegio de mujeres no hubiese conocido la zarzaparrilla Carmen ¿cuándo empezaste a vender bisutería? ¿por qué empezaste a trabajar tan joven? mom fui por primera vez a la cárcel a los ocho años por vender en la calle vendía hojitas de afeitar saludos desde Argentina de Marcos vino cur hola genio mom vino la policía bueno Carmen pregunta ¿a los ocho años? ¿y qué pasó? mom vino la policía y me pateó el puesto que tenía porque no les había dado dinero me imagino seguramente les habría dicho anda a la concha de tu madre porque yo era muy mal hablado cuando era chico y el policía me agarró me rompió el puesto y me llevó preso llamaron a mi papá que era un hombre que creía en el trabajo era un trabajador y por eso no entendía cómo se podía llevar al hijo preso por trabajar entonces fue a la comisaría e hizo un follón tan grande que el comisario me dijo mire usted que es razonable dígale a su padre que pare porque les vamos a dejar a los dos aquí dentro porque el turco no podía entender si el chico estaba trabajando si hay tanto delincuente ¿por qué con el chico? ustedes son unos corruptos tantas barbaridades que el comisario dijo contigo no iba muy en serio pero llévate a tu papá porque si no qué risa Carmen ¿y cómo te marcó eso después respecto al trabajo? Mom aprendí que aunque la policía no te deje hay que trabajar igual si no cómo comes que aunque tu señora no le guste que triunfes tienes que triunfar porque si no después no tienes comida que aunque los amigos te envidien porque ganes dinero tienes que ganar dinero porque si no está mal no ganar dinero que hay que soportar los sentimientos encontrados de las personas si no cómo haces para vivir Carmen ¿y seguiste vendiendo cositas? ¿cómo? ¿y seguiste vendiendo cositas? Mom yo toda mi vida vendí ¿no ves ahora? ¿vendo cuadros? ¡Venga! 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 Carmen Salamanca bisuterías Mom ahí cuando me llevaron preso a los 8 años solo vendía hojitas de afeitar luego me dediqué a vender fantasías porque me di cuenta de que las mujeres tenían algo especial eran capaces de gastar dinero en cosas inútiles había que aprovechar comercialmente eso me dediqué a venderles fantasías a las mujeres que compraban cualquier porquería que les vendieras ¡ay! ¡qué bonito! ¡qué bonito! y se la llevaban ahí ganaba unas 10 veces más que mi madre que trabajaba de enfermera en el hospital pena yo era muy religioso era monaguillo ayudaba en las misas era tan perfecto que me masturbaba todos los días para tener algo que contar al sacerdote porque yo decía si no le cuentas nada ¿de qué trabaja? entonces me hacía la paja todo el día para decírselo uno de los sacerdotes me empezó a pegar con un abanico en la cabeza mientras me preguntaba pero ¿a dónde van los que se masturban todos los días? y me pegaba en la cabeza y yo le decía al corralón de don José y él repetía que no que a dónde van los que se masturban todos los días bueno a veces me masturbo en el baño y me pegaba en la cabeza y me pegaba en la cabeza porque él quería que le contestara al infierno y a mí ni se me ocurría ¿cómo se me va a ocurrir? Nicaragua más 505 7600 ¿quién es? de Nicaragua a ver qué dice sí, dígame ¿hola? ¿hola? ¿Nicaragua? ¿aquí España? corta, corta se ha quedado bueno la próxima tiendo yo vale Carmen dice estabas pegado a la realidad voy donde no me vean mom al corralón de don José me dije primero teniendo en cuenta que había denunciado a don José pero bueno en un decir como hacen las personas viejas como yo que dicen un montón de boludeces yo podría decir que se lo debo todo a la iglesia claro porque ahí hice mis primeras cosas conocí las primeras chicas después conocí a un ingeniero que me dijo esto del mundo es una boludez y me dio la explicación racional de la creación del mundo yo tenía que aprender con él era mi maestro y me lo explicó todo y entonces claro como para creer en Dios yo tenía 13 años cuando me dio la explicación y ahí se acabó todo creí haber entendido algo y nada y se acabó Carmen y se acabó ¿qué quiere decir? muy bien muy bien muy bien Nicanagua más 500 más 500 sí departamento de neurosis y psicosis sí ¿quién habla? departamento clínico ¿quién habla? ¿quién habla? ¿qué pasa? ¿yo qué? yo no se dice yo yo cualquiera vale corto yo dice yo como si no que se acabó que se acabó la religión llegué a pensar barbaridades ahora no ahora pienso que es buena si el comunismo si el comunismo produce raquitismo y el capitalismo produce sida infecciones generalizadas y qué sé yo la verdad la iglesia no es tan mala solo produce trastornos de la identidad sexual comparado con el sida el cáncer el ángel el ángel más 505 7.667 el departamento el 8 ya sé hola departamento de locos dígame sí dígame departamento de locos ¿quién habla? ¿cómo? claro si usted no dice su nombre ¿cómo lo voy a conocer? ¿qué doctor le atiende? disculpe no me dice el doctor que le atiende no le puedo pasar la llamada y yo no sé quién es usted no corto corto boludo estos son los amigos que tienen que tienen que tienen la briga latina dale dice con voz hermosa con quien quiero hablar ¿cómo? es con voz hermosa con quien quiero hablar ah, es la cosa bueno comparado con el sida el cáncer el hambre y que te mato que te mato que te mato la iglesia chupi ahora sería capaz de hacer una campaña a favor de la iglesia y de la familia también la familia me parece algo importante es que el mundo anda mal ustedes no se dan cuenta pero anda como el culo Carmen ¿cuándo escribiste el primer poema? menaza a los nueve años fue después de masturbarme dije ay que vacío estoy Carmen Saramanca siempre dices que de muy jovencito ya habías leído a Marx a Freud menaza todo sexual porque estaban las amigas de mi hermana que eran más grandes que yo y eran lindas tenían unas tetas porque yo era chiquitito pero entendía de eso sabía lo que eran las tetas y como leían mucho eran muy intelectuales leían a Faulkner leían a Sartre leían a Marx yo agarré y empecé a leer para tener tema de conversación Carmen Saramanca para ligar menaza dicho así como lo dice usted era importante eran chicas muy cultas porque hablar con una persona culta es como ligarse a una vedette Carmen hay fotos donde sales con algunos chicos ¿recuerdas algún amigo raro de esa época? Mom era muy difícil enamorarse de las mujeres en mi barrio porque enseguida los muchachos fastidiaban al que se ponía de novio era muy difícil eran muy machistas ¿qué me preguntó? Carmen sobre los amigos de aquella temprana época menaza el barrio es un gran aprendizaje ¿sabes por qué? porque nadie es amigo de nadie a menos que sirva para algo cosa que en las clases un poco más elevadas es diferente se puede llegar a tener amigos que no sirvan para nada en un barrio pobre no existe eso tienes que servir para algo y no vayan a creer que eran todos boludos estaba el que servía para conversar el que servía para aconsejar cuando la cosa estaba rara el que entendía de mujeres estaba el que entendía de trabajo estaba el que sabía jugar al fútbol el que sabía jugar a los dados había gente diversa había gente que no servía para nada a esa gente que no servía para nada también se la hacía servir porque era sobre quien se efectuaban todas las bromas era una manera de hacerlos servir porque o había que echarlos del barrio cosa que tampoco se podía porque no éramos tan poderosos o los hacíamos servir entonces la manera de hacerlos servir era que sobre ellos caían todas las bromas del mundo Carmen ¿y tú para qué servías? Menasa yo era la señorita a mí me gustaba mucho insultar a la gente entonces para no matarme me lo dieron como personal como que era mi personalidad decían guárdate bien de la señorita y llegaba yo y decía ¿qué haces la concha de tu madre? y era el único que podía decir eso en el bar cualquier otro se ligaba una puñalada como yo era la señorita una chica podía hacer lo que quería quería decir eso que a mí me permitían lo que se me cantara ya sabían que yo iba a ser el poeta yo escribía a los 13 años más o menos cuando entré la primera vez al bar debe ser la misma época Carmen ¿a los 13 años? Mom a los 13 años estuve desde los 8 hasta los 13 mirando cómo jugaban al billar por la ventana y a los 13 cuando entré en el billar ya ganaba varios había uno que ganaba siempre era el Rafa un día solo le gané el billar es un juego muy psíquico Carmen ¿qué quiere decir que es muy psíquico? Mom sí a Rafa no le podía ganar y no le podía ganar no le podía ganar el chico tenía problemas con las chicas entonces un día que jugábamos me decidí empecé a hablarle de las chicas y él se puso muy nervioso y le gané fue la única vez que le gané después cuando jugaba conmigo me decías si hablas te mato después seguimos jugando porque jugaba muy bien a mí me gustaba jugar con él porque con la gente que juega bien aprendes y él después de esa vez me decía bueno juego pero si hablas una sola palabra te mato gente buena Carmen y ahí tenías 13 años Menaza cuando me puse los pantalones largos sí ahí Carmen y ahí seguías yendo al instituto Mom sí como cualquier hijo de cristiano Carmen y qué maestro sabía Menaza bueno estaba Don Segundo Don Segundo era un hombre que tenía más o menos en aquella época unos 95 años yo por lo menos lo escuchaba con mucha atención ese es el que inventó yo la primera vez que lo escuché fue en boca de él cuando le íbamos a pedir consejo de las chicas nos decía tira más un pelo de concha que cien yuntas de bueyes era ese ese era Don Segundo Carmen y cuándo empezaste a leer a Freud a Marx Mom a William Faulkner a los 12 años Carmen gambito de caballo Mom no libros más fuertes Sartoris Absalón Absalón Mientras abonizo palmeras salvajes los mosquitos que ya es una obra más fácil por la cual le dieron el premio Nobel Sartre se leía mucho en esa época el que no conocía a Sartre era un boludo no hacía falta estar de acuerdo con él yo no estaba de acuerdo con Sartre siempre me pareció muy francés Carmen tenía ese pequeño defecto hay una historieta que cuentas más tarde cuando fuiste a la universidad menaza ahí ya era grande en la facultad de medicina es eso cuando estaba haciendo la fila para anotarme en la secretaría tenía un libro de Dylan Thomas que es un poeta no sé si usted sabe entonces uno me preguntó de qué era ese libro es una policíaca contesté y él me dice eso no puede ser yo las policíacas las leo todas y esa nunca la vi no puede ser le pregunté ¿dónde vives? en el centro me contestó es por eso le dije qué risa ese fue mi primer día en la facultad de medicina Carmen muy bromista eras menaza bueno más o menos también era revolucionario la segunda vez que estuve en medicina fue unos meses después de haberme inscrito en el primer año había cursado solo el curso de ingreso y se armó una revuelta entre la laica y la libre porque el estado quería abrir la universidad libre que era la universidad privada argentina tiene una tradición universitaria muy importante siendo la universidad del estado varios premios nobel fueron profesores de la facultad de medicina entonces la segunda vez que estuve en la facultad de medicina estuve colgado de un balcón una huelga de 20 días todos luchando para que la enseñanza siguiera siendo laica porque los únicos que estaban en condiciones de hacer educación libre es decir privada era la iglesia por eso se decía en defensa de la enseñanza laica una tontería porque yo además como les conté antes era muy religioso le debía a la iglesia mis primeras pajas el primer conocimiento del mundo porque tampoco está mal pensar que hay un creador si uno después puede evolucionar un poco Carmen volvamos 13 años ya nos has contado que leíste a Faulkner y después menaza más o menos por esa época conocí a Freud 14 años ¿sabes con qué libro lo conocí? y con lo que eran más recién me acabo de dar cuenta cuando se lo cuente a ustedes de que quizá tuvo influencia mi manera de pensar Freud psicología de las masas y análisis del yo una edición muy pequeñita que estaba solo ese texto Carmen ¿qué te pareció que te llamó más la atención? Mom que hablara tan claramente en el año 1921 de lo que pasaba en mi barrio eso me impactó después al día al año siguiente me pasó con Marx mira este cómo explica en el año de la poronga lo que pasa en el mercado Carmen ¿qué era lo que pasaba? Mom que las relaciones eran asimétricas siempre había alguien que vivía del otro que el amor no tenía nada que ver con el trabajo o se aprendían esas cosas antes de cumplir los 15 años o ibas a parar a la cárcel o algún lugar así Carmen ¿coincide más o menos lo que aprendiste entonces con lo que ahora piensas? Mom eso es pensar que uno viene hecho del vientre de la madre después de 60 años ¿cómo voy a pensar que pienso como antes? Carmen ¿qué perdura de aquello? Mom ¿quieres saber lo que perdura de verdad del barrio? que a las mujeres nunca se les debe decir que no Carmen ¿por qué? Mom porque una vez que les dices que no ya nunca más te usan para nada Carmen ¿que se esfumó para siempre? No ¿que se esfumó para siempre? Mom mi niñez Carmen ¿fue feliz? ¿fue una niñez feliz? Mom ¿cuándo era niño? Sí éramos los únicos privilegiados por eso yo soy peronista porque no sé si Perón hizo bien las cosas pero como yo era un niño y fue un gobierno donde los únicos privilegiados eran los niños teníamos regalos te trataban bien en el colegio si tu papá te pegaba lo denunciabas e iba a preso no sé si se puede vivir una infancia más feliz que la que vivieron los argentinitos cuando gobernaba Perón Carmen ¿algún recuerdo de tu madre? Mom yo no la recuerdo llorando a mi madre la recuerdo bailando y cantando Carmen ¿y de tu padre? ¿cuándo vino tu padre a Argentina? Mom ellos vinieron a Argentina del Líbano cuando mi padre era jovencísimo el hermano mayor tenía unos años más que él tenía 18 años él tendría 10 años entonces a mi abuelo que parece que era una persona muy culta le tocó ir al centro de Buenos Aires no sé por qué motivo y se perdió y entonces empezó a preguntar en francés en árabe en inglés en ruso y nadie le entendió un hombre le terminó dando limosna porque creía que el turco pedía limosna y el turco se sintió tan ofendido que agarró a toda la familia y se la llevó y el hermano mayor de mi padre dijo no yo no me voy yo me quedo mi padre volvió con su padre pero teniendo 13 años falsificó sus documentos y viajó a la Argentina con su hermano el primer trabajo que tuvo lo dejó en cuanto lo tuvo el hermano le consiguió un trabajo en una fábrica de paraguas y lo primero que le mandaron era llevar dos paraguas a la casa de no sé quién y empezó a llover muy fuerte y el turco no entendía esas crueldades él venía de una familia rica no entendía por qué teniendo dos paraguas en el paquete él se iba a mojar si era el hijo de su mamá y su papá entonces agarró y usó el paraguas y renunció por eso después se decidió a ser un trabajador autónomo ¿Quieres leer? ¡Uy! ¡Se te cae el dinero! ¡Bueno, el dinero no hay mucho! ¡Qué ruido! ¿Qué hizo? ¡El bolso! ¡Tiene más dinero que vos! ¡Eso es el bolso! ¡Eso es el bolso! ¡Eso es el bolso! Buenas noches leyendo amenaza 10 de febrero del 2002 entrevista por Carmen Salamanca Carmen Salamanca 13 años 13 años ¿Entraste en el bar? 14 Ya habías leído a Follner Estabas leyendo a Mars ¿A qué edad entraste en la marina? ¿A los 21 años? ¿Cuándo publicaste el primer libro? Miros Carmen Asa Si nos vamos de los 13 a los 20 años nos perdemos la historia con la prostituta Beatriz que fue a los 14 años Carmen ¿Qué nos puedes contar de los 14 años? Menaza Yo tenía tanta mala suerte cuando era chiquitito que esta chica que trabajaba de prostituta que hay gente que trabaja de eso un día me conoció y se enamoró pobre de mí no, pobre ella no pobre ella pobre de mí entonces yo me ocupaba de ella le llevaba medicinas para el hijo para las compañeras fue por esa relación con esta chica que yo seguí medicina porque me tuve que hacer cargo del hijo de la tía etcétera siempre le conseguía los medicamentos aprovechando que mi madre trabajaba en un hospital mi madre me decía pero ¿para qué quieres tantos medicamentos? que te vas a enfermar y yo le decía que no son para mí mamá ella entendía bueno entendía relativamente ella hubiese preferido que todos los medicamentos del mundo fuesen para ella Carmen y amenaza esa fue mi primera experiencia con la prostitución nunca me acosté con la chica se acostaban mis amigos por eso yo sabía que era una prostituta yo iba al bar de copas donde trabajaba y conversábamos yo estaba totalmente enamorado hasta que ella me amenazó con dejar la prostitución yo en esa época era un chico de barrio como ustedes se acuerdan ahí tuve miedo porque quería dejar de trabajar Carmen ya habías aprendido que hay que trabajar para comer amenaza ella dijo que quería dejar la prostitución y era lo único que sabía hacer que iba a hacer Carmen ¿qué estudiabas en esa época? amenaza en 1954 ahí me echaron del bachillerato al año siguiente tuve un percance con una peronista y la profesora me echó quedé expulsado del colegio yo era muy peronista y ella era peronista y ahí vino la revolución libertadora donde mataron a un montón de gente pero que a mí me vino bárbaro porque dijeron que me habían echado por política y me reincorporaron con todas las materias aprobadas Carmen primer negocio amenaza se llamaba máxima que era así chiquitita y ahí empezó el lío porque yo cada vez que me dirigía a ella le decía mínima era así chiquitita y me daba vergüenza llamarla máxima el asunto es que yo vivía contradictoriamente porque mi hermana Elsa por ejemplo estaba en la plaza de mayo embarazada de seis meses debajo de las bombas de los tiros que le tiraba la revolución libertadora y por otro lado tenía que estar contento porque me había sacado un problema de encima rendir todas las materias hubiese sido imposible aunque recuerdo que había dos profesoras que estaban enamoradas de mí la profesora de matemáticas estaba muy esperanzada en que diera todas las materias esa no me quería regalar pero claro decía que era un chico muy inteligente me quería matar Carmen y ahí estabas en Menaza tercer año después fue coser y cantar porque hubo una época muy brillante hubo una época muy brillante hubo una especie de euforia y empezamos a hacer cine en el colegio era muy divertido Carmen ¿qué pasaba en el país entonces? ¿qué gobierno había? Menaza Lo que recuerdo es que en el año 1950 que era el aniversario de San Martín llegó a mi casa un frigorífico me acuerdo porque tenía una cinta que lo rodeaba que ponía 1950 año del libertador general don José de San Martín yo vivía en una familia de trogloditas toda mi infancia vivimos sin teléfono nos parecía muy natural decíamos mira la gente utiliza el teléfono pero no era algo que fuera bueno para nosotros Carmen cuando lo del frigorífico tenías ¿cuántos años? Menaza diez años ya había trabajado había conocido la cárcel y lo del amor no se lo digo porque todas las mujeres son celosas Carmen ¿cuántos años fueron de instituto? Menaza de los doce a los diecisiete gastaba mucho dinero la lotería tenía un juego clandestino al lado donde tú le podías jugar a un particular los dos últimos números o los tres últimos números Carmen ¿y a los diecisiete qué más pasó en esa época de interesante? Menaza yo gastaba mucho dinero y no tenía dinero entonces en Buenos Aires actualmente es oficial pero el asunto es que las loterías tenían un juego clandestino al lado que se llamaba Quiniela ¿qué era clandestino? que tú le podías jugar a un particular los dos últimos o tres últimos números si jugabas la última cifra te pagaban bien lo que jugabas si jugabas dos cifras te pagaban setenta veces si jugabas tres cifras te pagaban algunos cuatrocientos y otros quinientos Carmen ¿qué quieres decir a un particular? a un particular clandestino que no estaba permitido por el Estado la lotería era el Estado es para decirte que trabajaba de eso Carmen ¿trabajaste de eso? ¿porque gastabas mucho dinero? Menaza bueno no está relacionado que gastara mucho dinero con que trabajara de eso gastaba mucho dinero de algo tenía que trabajar le robaba bastante a mi padre pero yo sentía que no era mucho dinero y además mi madre era una escandalosa cada vez que le robaba hacía un escándalo la historia con mi padre se la conté un día me pescó cuando le estaba robando dinero porque él guardaba el dinero de una manera muy rara en una caja de cartón muy sucia a la vista de todo el mundo y entonces yo le sacaba un día me vio y me dijo pero hijo ¿no le alcanza el dinero que le doy? no no me dijo nada más que eso ¿no le alcanza el dinero que le doy? le dije no entonces va a tener que trabajar no me digas que no estuvo bien otro padre te mata qué risa no te alcanza el dinero lo que le doy no lo entendía tu padre era moderado con eso del dinero era como muy ahorrador dice Carmen dice Menasa no sé lo que quiera no sé lo que quiere decir usted era un trabajador y como era un trabajador el dinero le costaba se levantaba a las dos de la mañana y volvía a las doce del mediodía se llevaba dos maletas que pesaban setenta kilos cada una una en cada mano un atleta se podría decir venía a las doce comía dormía la siesta y después iba a comprar la mercancía que tenía que vender al otro día y después como la teoría que tenía él era una teoría árabe cuando se jubiló se buscó otro trabajo porque cuando se jubiló se buscó otro trabajo porque decía que se moría sin trabajar y vaya a saber si no se murió porque dejó de trabajar bueno igual se tenía que morir pero un añito más hubiese aguantado carmen por eso te preparaste los próximos cincuenta años de trabajo menaza yo sí aprendí bien además al que hable de que me voy a jubilar le doy una cachetada al que hable de que me voy a jubilar le doy una cachetada carmen que uno no se puede jubilar que se cae todo bueno ¿cómo era? cuando dejó de trabajar tu padre menaza trabajé como levantador de quinielas lo primero que se me ocurrió como cualquier joven era estafar al dueño al contrabandista al jefe de los quinieleros ¿cómo es que un joven estafa al jefe de las quinielas? muy fácil estudia las carreras del domingo y dice el número 4 no puede ganar entonces todas las posturas que vienen al número 4 se las guarda a él en lugar de llamar al jefe para decirle al número 4 3.000 boletos 4.000 boletos no le dice nada porque estudió muy bien y sabe que ese caballo no puede ganar entonces yo estudié muy bien y dije este caballo no gana ni por puta y me guardé todos los boletos en aquella época el hombre este era muy poderoso yo me había guardado una fortuna casi el valor de una casa y ¿qué pasó? que ganó el número 4 del que yo me había guardado los boletos y no sabía qué hacer me daba por muerto como este hombre me quería mucho era el único estudiante que tenía en sus filas me quería mucho yo agarré y le enfrenté le llamé y le dije ¿sabes que se me olvidó darte una jugada que precisamente es el caballo que ganó? y no me dijo nada solo espero que sea la última vez Carmen en la entrevista del otro domingo decías que las cobardías siempre se pagan yo cobardes solamente fui con las mujeres porque ya les dije el otro día que si les dices una vez que no no te utilizan más yo ahí tengo una cobardía prefiero seguir siendo utilizado vaya usted preguntando por ahí los hombres dicen que las mujeres no los utilizan para nada Carmen ¿y alguna mujer de aquella época con el mafioso? sí claro la contrabandista del grupo cuando este hombre un hombre poderoso se dio cuenta de que yo estaba de novio con la mujer esta me llamó aparte y me dijo antes de que te lo cuente ella te lo cuento yo a esta mujer la amé con locura pero solo una vez la besé la tuve que llevar a la playa de Copacabana ya vas a conocer esa playa yo era un niño y me trataban como un hombre siempre me pasó así así que cuando cumpla 130 años si llego ya el mundo me va a tratar de manera diferente porque algún reconocimiento me tendrán que tener ¿qué quieres? que me reconozcan ahora que todo el mundo llega a los 60 años pero a los 130 años es diferente y ahí cuando me hagan un examen todo el equilibrio iónico va a estar diferente Carmen ¿cómo es eso del equilibrio iónico? si que usted tiene tanto de potasio y tanto de sodio porque yo estoy haciendo una guerra contra la física moderna desde hace 60 años lo único que no puede el hombre es ser inmortal después el resto de las cosas humanas yo creo que el hombre puede lo que pasa es que el hombre prefiere no poder esto y seguir pensando que es inmortal ahora la naturaleza está tomando venganza resulta que el hombre se creía que había dominado totalmente la naturaleza y ahora la naturaleza le mata le inunda las casas le hace terremotos donde no los espera manda a vivir a la gente al lado del río y después los inunda no es que la naturaleza haya crecido y se haya hecho humana y poderosa es que el hombre tiene culpa yo conocí a un amigo que era pescador desde muy pequeño y él no se metía al mar por temor a que los peces por temor a que los peces se vengaran Carmen ¿has conocido mucha gente que tenía teorías y filosofías sobre la vida? digo gente del pueblo venganza eso que usted pregunta ingenuamente todo el mundo tiene alguna teoría para vivir eso es por la sexualidad la sexualidad es tan diferente en cada ser humano que permite porque todo está organizado alrededor de la sexualidad según la sexualidad que tengo organizar la vida en razón de esa sexualidad pero cada sexualidad es diferente porque depende de lo imaginario de los sujetos y usted sabe que hay algunos estudiosos que están estudiando el problema que dicen que una máquina conseguiría dos partículas iguales dentro de 50.000 años para decir que no puede haber personas iguales ni estructuras iguales lo imaginario es eso tan privado tan privado en última instancia tan personal yo le voy a explicar lo del número 3 por ejemplo el número 3 tiene su representación simbólica y su representación imaginaria igual que el rojo todos tenemos una representación simbólica del rojo pero si nos llegan a preguntar qué es para nosotros el rojo se enterarían de que son cosas diferentes con el número 3 yo siempre pienso en los 3 mosqueteros que eran 4 sin embargo para mí esos 4 son representación imaginaria del número 3 Carmen Salamanca sigamos Menaza pero parece que usted no se asombra de nada le estoy contando que a los 18 años los mafiosos hablaban conmigo como si fuera uno de ellos y yo era un estudiante de medicina que mi amante era contrabandista su amante anterior que era el capo de la mafia vino a pedirme perdón porque un día había besado a mi novia dos años atrás que quiere que le cuente haga una historia conmigo cuantos guiones cinematográficos va a escribir Carmen yo le estoy haciendo una entrevista esos son proyectos posteriores además mi función no es asombrarme ni conformarme con nada sino preguntar Menaza ah bueno Carmen porque te trataban como a un mayor Menaza porque yo quería a los 13 o 14 años entraba en el casino de Mar del Plata que a los únicos que les piden documentos es a los que creen que son menores de edad Carmen parecías mayor Menaza más bien tenía cara de boludo entonces parecía mayor una cara de higo dice ya era escritor que joven no es esquizofrénico si encima eres escritor está todo arreglado te acercas al psicoanálisis que a tu enfermedad le llaman disociación operativa y ya te curaste Carmen ¿quiere añadir algo más por hoy o lo dejamos? Menaza bueno quiero agregar que el asunto de hacer la entrevista con usted me pone cachondo que siento una sensación acá entre las piernas Carmen la erótica del recuerdo ¿quién quiere ver? está bien muy bien está bien ¿está bien? vale sí nada gracias gracias qué biografía ¿no? qué bueno ¿eh? qué película ¿viste? ¿viste? sí bueno continuamos el próximo día qué bárbaro ¿no? esto gracias 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 gracias